Muy interesante el momento por el que pasan los títulos de MAFRE. Las últimas caídas han quedado a las puertas justo del importante soporte que tiene los mínimos de marzo, la zona de los 1,25. Además, existe un soporte en los mínimos de 2016 y los 1,23, de ahí que 1,23, 1,25 es la zona de control a respetar sí o sí. Así que si tenemos claro dónde está el stop, que es ahí, adelante con los largos. La primera zona de resistencia la tenemos los 1,50 y por encima tenemos la zona de los 1,80, 1,83, donde tenemos un importante hueco bajista semanal.